Este tiene que llegar a regar dos macetas y luego irse hasta los elevadores ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Creo que... Oye, ¿movimos el otro espacio más cerca? No, 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 déjalo porque, ¿sabes qué? El viento viene de acá, wey. Y luego vamos a ver esto. Sí, sí, vamos a ver. Y si da la bomba, si llega hasta el... Toca las plantas. Toca las plantas, con él lo tenemos. Eso es todo. El aire también está bien. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no ya ponganlo no va mas pegado no 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 ya no ya no mas que se atasi con el agua no terreno no pero ponlo derecho porque esta chueco el chique ya 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 si bien 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 ahhh si esta tocando si esta tocando si 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 ah si me esta tocando las plantillas no se lo llaman ah ah VAMONOS CON UNAS CHILAS El proyecto de actuadores ¿Y eso que hay aire? ¿Es el proyecto de actuadores para ustedes o si? Que bueno eh, ¿con quien? Con Mario Claros ¿Con quien? Mario Claros Es por el aire Es por el aire ¿Si? Me juro que ahorita viene otro lanzo Por eso Jajaja Ay wey El aire va para allá El aire le ayuda ¿no? Está desviando un poquito Está desviando ya Está saliendo de aquí Debería llegar aquí Ya Toma la cobra Mañana con ojos verdes Mañana con ojos verdes Ya mañana con ojos verdes Oye ¿Ninguno otro se ha presentado todavía? Hasta ahorita no No, es que se programaron para hoy todos Si, si, si lo vi Listo Ya lo podemos apagar porque ya se va a ir Ya, ya lo puedes